Hace unos días se dio a conocer en las redes sociales estos videos de Luis Alberto Aguilera hijo biológico de Juan Gabriel cantando en inglés y se rumoró que era el lanzamiento oficial de su carrera como cantante sin embargo en entrevista exclusiva con Televisa Espectaculous en Los Ángeles Luis Alberto nos aclara si es cierto o no que debutara cantando en inglés Pues ahorita seguimos trabajando en la música, ya casi está lista y pues en un ratito hubo un material que se filtró pero eso no es lo oficial, lo que viene es lo oficial, todavía eso fue algo que se filtró Esos temas eran temas que yo había escrito desde hace años porque yo planeaba incursionar en la música en inglés para pasar un poquito desapercibido y poder no, como que me entiende, un poco desapercibido y pues sí, fue algo que yo había hecho antes y eso no es oficial, no fue el lanzamiento oficial eso fue algo que se filtró y lo que viene es en español porque es lo que me estoy enfocando Luis Alberto reveló que siente una gran responsabilidad ahora que debute como cantante ya que no es fácil ser el hijo de Juan Gabriel La responsabilidad, ok, sí, la responsabilidad de representar un legado pues eso, una responsabilidad la cual yo planeo en tomar muy en serio y este, pues hacer lo mejor que yo pueda para que mi papá de donde esté se sienta muy orgulloso Esta semana se dio a conocer que los seis hijos de Juan Gabriel se reunirán este 13 de abril en una corte de Miami para tratar el tema de la herencia En esas cosas no me gustaría hablar mucho, estamos en un evento de música si quieren saber de música, sabemos, si no, pues ya, regreso Se sabe que el disco de Luis Alberto saldrá a la venta en un par de meses y así quiso saludar al público de México Saludo a México, saludo a Cuernavaca, saludo a todos y los quiero mucho y cuídense y lo que viene, pues ojalá que les guste Desde Los Ángeles, California, para Televisa y Espectáculos, Juan Manuel Navarro